En pleno concierto, fan de Cristian Nodal arremete contra Ángela Aguilar cuando cantan Dime como quieres. Ángela Aguilar y Cristian Nodal continúan en el ojo del huracán luego de que comenzaran los rumores de una presunta boda algunas horas después de que se confirmara su noviazgo. Las acciones sucedieron en las dos noches recientes que ofreció Cristian en el Auditorio Nacional para más de 20.000 personas. Fue también donde se dio su primer beso público oficial, pues Ángela subió al escenario para cantar el tema que grabaron juntos hace algunos años Dime como quieres. En la parte que canta Ángela Aguilar se puede escuchar. No soy una tota para dejarme engañar. Es entonces cuando la influencer Lupita Villalobos expresa una frase que fue celebrada por otros usuarios y usuarias de la red social. Ya veremos cuando te pongan el cuerno, dijo la influencer en un video que fue captado en el Auditorio Nacional durante los más recientes conciertos del cantante de música regional mexicana. El video se popularizó de manera inmediata. Ya tiene 16.5 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok y tiene más de 2.3 millones de reacciones de me gusta. Estos son algunos de los comentarios más populares de la plataforma. Solo tenías que hacer una cosa y lo hiciste increíble. Declaro a este video como el mejor de TikTok del 2024. Siento que la Lupita sintió la necesidad de ir solo por el chisme. Veremos chiquilla. Lupita siempre en el momento exacto coma muy puntual tu cobertura preciosa. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.